En el Polideportivo repasamos las noticias más importantes justamente del deporte, no solo nacional, sino también internacional y justamente nos vamos a México, porque el Inter de Miami lamentablemente quedó eliminado el equipo de Messi, perdió 3 a 1 de la Conca Champions, no hizo más este resultado que alimentar la hostilidad del público mexicano hacia nuestro capitán y la idea de que el mejor futbolista del mundo no tiene los mejores compañeros de equipo, por lo menos en la crítica de la prensa en las últimas horas internacional, en todas las redacciones deportivas, coinciden que Messi es el de siempre, pero todo eso quedó plasmado también en las redes con los memes, que aprovecharon la oportunidad, fue 3 a 1 para el equipo dirigido por el polémico Fernando Ortiz, argentino, que se tiró con todo contra Messi, justamente, aunque muy pocos lo creían. 3 a 1, el último gol justamente fue el del equipo norteamericano que Lionel Messi hizo la asistencia de tiro libre.